Buenas tardes, compañeros, auditorio de La Voz de Honduras y de La Tarde en Televicentro. Pues aquí hoy se ha presentado en el Congreso Nacional de la República una ampliación al decreto que inhabilita las llamadas telefónicas por celular en los centros penales para que se haga también en los centros de internamiento de menores. Trascendió, presidente, que usted se estaba oponiendo a esta iniciativa de que se bloquearan las llamadas telefónicas en los centros donde atienden a menores de edad infractores. ¿Cuál es la realidad sobre esto? Bueno, leer entre líneas hay veces cuesta. O interpretar algo que se está diciendo claro muchas veces se manipula. Entonces son dos escenarios. Yo fui claro, estamos a favor del bloqueo de llamadas y de la ampliación del bloqueo de llamadas en los centros de rehabilitación para menores. Pero cuidado con los menores. Cuidado con la gente que está recluida porque están siendo violados sus principales derechos cuando las condiciones de los centros de reclusión en Honduras, las cárceles, son deprimentes. Simplemente hemos presentado aquí mociones a través de Argentina Maya, por ejemplo, para que se vele por la alimentación, por las condiciones, por la higiene de los recluidos y lo mismo de los niños y de los menores. Entonces le di con mis palabras un rasgo de humanismo a la concepción del Estado que es el que controla los centros de rehabilitación y los centros de reclusión. En este sentido mi voto fue totalmente a favor. Dos veces en mi intervención de tres minutos expresé estoy a favor. Pero llamo a que se reflexione sobre la capacidad del humanismo que debemos de tener nosotros sobre los seres humanos que ahí viven. Si están condenados, pues deberíamos de buscar cómo rehabilitarlos. Y si no están condenados, si están con la mora judicial que le llaman aquí, que es del más del 50% de la gente que está prisionera, que no está condenada, hay muchos inocentes ahí, entonces debemos de tener también algún plan para rehabilitar, reacondicionar las cárceles y los centros de menores. Por eso es que alguien de seguro malinterpreta estas participaciones porque no analiza lo que se está diciendo. Sí, ahora, ¿pudo haberse pensado que usted hacía esta exposición sobre la condición en que están los reos en los centros penales y que eso lo motivaba, pues en algún momento, a oponerse a más restricciones dentro de los centros donde están los privados de libertad? Fíjese que yo me cuidé mucho porque como ya tengo muchos años de estar en esta labor de política y de intercambio mediático, yo me cuidé mucho. Cuando intervino dije, es una medida positiva, estamos a favor de esa medida y vamos a votar a favor de esa medida. Y cuando terminé mi intervención de tres minutos, dije, repito, mi voto es a favor de la medida y es una medida positiva, pero voy a hacer ampliación de mi participación con el fin de que se entienda el contexto donde se están tomando estas medidas. Más bien amplié otro poco, me gustaría que quedara por fuera, que es sobre los costos de quien establece la mecánica para el bloqueo. Yo dije que en este caso, cuando fui jefe de Estado, nosotros bloqueamos las llamadas en Consejo de Ministros y compramos nosotros el aparato. No se lo pedimos a Tigo, ni a Digicel, ni a Claro, compramos nosotros. Entonces, que el Estado también tiene que dialogar con las empresas en este sentido, porque hoy estamos ampliando a centros de reclusión de menores. Mañana van a decir que las llamadas salen de otro establecimiento del Estado y también va a haber que ampliarlo y cuándo vamos a terminar con ese tipo de ampliaciones. No podemos estar jugando nosotros también con las reglas de la inversión y poniendo reglas que no sean reglas claras, sino que sean reglas cambiables como esta, de que todos los días le están diciendo a las empresas, mire, ahora tiene que bloquearme aquí, y ahora tiene que bloquearme aquí. Esa es una responsabilidad directamente del Estado. Bueno, han ganado bastante las empresas en Honduras, presidente, con un mercado prácticamente cautivo, y desde que se vinieron a invertir en este rubro en Honduras, se había determinado eso. Me alegro que toque ese tema, porque ese es uno de los temas básicos de la propuesta de Xiomara y la propuesta de Libre. El sistema capitalista por sí mismo, con sus opciones salvajes de explotación del mercado, no funciona. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de quién hace las acciones dentro de los centros de reclusión y que una medida de estas es buena, y cuáles son las condiciones en que viven los seres humanos que están en esos centros. Entonces, cada pensamiento hay que llevarlo de acuerdo a su medida. Bueno, presidente Zelaya, como es responsabilidad en HRN, le hemos dado la oportunidad de que usted haga esta aclaración. Muy amable, presidente. Mientras tanto, compañero, volvemos con ustedes a la cabina principal. ¡Gracias! ¡Gracias!